Para presentar esta coreografía de Ronaldo Campos, Afro Número 2, utilizaré una décima que dice Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. Y dice así, de África llegó mi abuela vestía con caracole, la trajeron los españoles en un barco carabela, la marcaron con candela, la carimba fue su cruz, y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmos de la esclavitud. Gracias y adelante Perú. Para poder comprender lo que significa la cultura africana en África y luego en América, el análisis tiene que ser totalmente libre de prejuicios. Por ejemplo, estas danzas que acabamos de ver dentro de su ámbito cultural africano, eran danzas rituales porque en África no se hace nada gratuitamente, todo tiene una función social, por lo general sacromágica, religiosa. Y es aquí, en América, donde el clero de una parte, el conquistador de otro, y una sociedad destructiva más que edificante, califica de pornográfico y de libidinoso lo que en esencia no comprenden y que a su cultura occidental u occidentaloide se les antoja pornográfico. ¡Gracias!